No lo hagas más. Ya te llevas tanto el pobre, eh. No va muy duro el acelerador. Luego lo ponemos bien. En la otra asistencia. No, de tramo a tramo. Uff, se nos pierde un tornillo. Bien. Izquierda dos. Bien. Izquierda dos. Bien. Frenando para ojos. Izquierda cuatro. Bien. Frenando para ojos. Izquierda cuatro. Bien. Derecha tres. Sucio. Sucio. Frenando. Derecha cinco. Estrecho. Frenando derecha cinco. Estrecho. Frenando derecha cinco. Estrecho. Izquierda uno. Cincuenta. Izquierda dos. Larga. Abre. Larga. Ochenta. Wilson. Frenando, ojo derecha. La***. Frenando, ojo derecha dos. Grasca. Frenando, ojo derecha dos. Grasca. Izquierda cinco. 600. Izquierda 5 patina Contra 3 Izquierda 3 Izquierda 1 100 Vale, vale El Tarnas de Nuno Rasán de Restos Frenando derecha 4 Frenando derecha 4 Sihan izquierda Derecha izquierda Sihan izquierda derecha Izquierda Frenando izquierda 4 Patina, mala Frenando izquierda 4 bien, izquierda 4 para tardar, bien, ganando mucho derecha 3 contra 4, estrecho, ganando mucho derecha 3 contra 4, estrecho, 4 contra 4, estrecho, izquierda 2 contra 3 contra 4, contra 3 contra 4, rasante derecha 3, 50 vistos, derecha 2 tope, derecha 2 tope, tope, derecha 1 contra 2, derecha 1 contra 2, derecha 1 larga contra 2, derecha 1 larga contra 2, derecha 1 larga contra 2, izquierda 1 larga, frenando derecha 3 larga patina, frenando derecha 3 larga patina, izquierda 3 larga larga pabellón, izquierda 3 larga contra 1, derecha 2 contra 3, rasante contra 1, rasante de izquierda 2 larga, patina ojo frenando, cierran 5, ojo patina, cierran 5, ahí Dani Martínez tú, izquierda 2 larga, derecha 3 contra 3 larga, derecha 3 contra 3 larga, derecha 1 larga, frenando izquierda 4 contra 3, frenando izquierda 4 contra 3, derecha 2, morder, frenando derecha 4 patina, morder, frenando, frenando derecha 4 contra 1, izquierda 4, izquierda 4, izquierda 4, derecha 4, 50, derecha 2 contra 3 patina, izquierda 2 contra 3 patina, izquierda 1 contra 1, frenando izquierda 3 patina, izquierda 3, mala, frenando rasante de izquierda 3, frenando rasante izquierda 3, contra 2 larga, cierran 3 contra 2 larga, cierran 3, contra 2 larga, cierran 3, izquierda 3 botes, izquierda 3 botes, relajante, recto derecha 3 botes, izquierda 3 patina, patina contra 2, patina contra 2, frenando derecha 3, 2 vértices, contra 1 cierran 4, ojo cierran 4, contra 1 ojo cierran 4, rasante recto, frente izquierda 2 botes, izquierda 2 larga, contra 2, larga, contra 2, derecha 4, derecha 4, izquierda 2 contra 1, rasante izquierda 1, rasante derecha 3, mala, larga, derecha 3, mala, larga, 50, frenando izquierda 3, larga, cruce, frenando izquierda 3 larga, cruce, izquierda 1, rasante recto contra izquierda 1, frenando derecha 4, no morder, no morder, derecha 3, contra izquierda 2, contra 1, arqueta, frenando izquierda 1, contra 7, frenando izquierda 1, contra 7, derecha 1, rasante izquierda 2, ojo rasante izquierda 2, no morder, recta izquierda 3, ojo rasante izquierda 2, no morder, recta izquierda 3, izquierda 1, larga, tope, 200, frenando izquierda 3, ojo no morder, contra 2, 7 árboles, contra 2, izquierda 3, contra 2, derecha 2, frenando derecha 4, graba, frenando derecha 4, graba, contra 3, izquierda 3, izquierda 3, frenando derecha 4, 100, izquierda 4, 100, que me digan, derecha 4, derecha 4, izquierda 3, contra 3, larga, vale, 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 izquierda 3, contra 3, larga, contra 4, abre, cierra, en 4, contra 4, contra 4, venando derecha, abre, cierra 4, 11, contra 4, 1, contra 4, abre, cierra 4, frenando derecha 4, arenando derecha 4, ahí había 2 que están muy mal, ahora se lo voy a decir, ya ahora Ahora muy fuerte